Los dos viscosos o fan clutch o centrífugo o embrague ventilador Vamos a hacer las comparaciones de lo que es el nuevo y el que estaba malo El que estaba malo, como recordarán, giraba solo Eso indicaba que no estaba cumpliendo su función, que era de acoplar a temperatura Ahí está Y este no se mueve, o sea, se mueve, pero con más dificultad Y esta, y este no se mueve, este es nuevo O sea, tiene su grado movimiento, pero hay para que vean la comparativa del movimiento Este está nuevo, así que no hay problema con esto Espero les sirva Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!